Tuve tanto odio dentro, tuve tanto miedo Ignoro si abren lágrimas durante mi entierro A que vine este país, ya Nadie lo sabe, quizá otros intereses Ni quizá otras intenciones Recuerdo poco de aquel que dicen que es mi padre Nunca he sabido del cariño de mi madre Estando solo, intentaba consolarme Demasiado para un niño que no sabe De dónde viene, a dónde va Dónde está el cariño prometido Dónde está la mejor vida, dónde está el calor del niño Demasiado solo, un niño demasiado solo No saben cómo lloro, no saben cómo he creído Cuántas veces no he escuchado que soy un chico malo Cuántas veces he llorado sin tener nadie a mi lado Dime cuántas veces habrán sido consecuentes Y actuaron con ejemplo antes de darme lecciones Cuántas veces no he escuchado que soy un chico malo Cuántas veces he llorado sin tener nadie a mi lado Dime cuántas veces habrán sido consecuentes Y actuaron con ejemplo antes de darme lecciones Soy cabrón a veces sin estarudo a veces sin ¿Qué podéis decir de mí si lleváis la vida así? ¿Qué habréis hecho vosotros para llegar hasta aquí? No doy lo que recibí, eso es lo que yo aprendí Que si tengo odio dentro ningún plan puede salir Que si esto se complica nos debemos unir Yo me he equivocado, yo lo puedo admitir Cuántas veces no he escuchado que soy un chico malo Cuántas veces he llorado sin tener nadie a mi lado Dime cuántas veces habrán sido consecuentes Y actuaron con ejemplo antes de darme lecciones Tanta presión, tanta frustración y tanto odio Tanto dolor, tanto odio y rencor Tanta falta de amor, tanta frustración Tantos miedos, tantos miedos Me cuesta derribar aquel muro que es mi orgullo Me cuesta olvidar aquello que hemos vivido Yo y mi misterio, como un chico mudo Problemas a diario y nada ha cambiado Tuve que aprender que la vida nos gusta Que las cosas ven, ven, ven Vienen y van como las aguas del mar Donde quedaron mis recuerdos Hoy mi cuerpo está aquí, yo solo reto por mí Ni tú ni nadie podrá verme obrar así De cada parada, de cada caída De todos los modos aprendí a ser un jazón Si tengo que luchar, yo lo haré por mi familia Pongo interés, yo no caeré por desidia En los tiempos malos, la gurga se que premia Ninguno de vosotros podrá borrar mis ideas Cuántas veces no he escuchado que soy un chico humano Cuántas veces he llorado sin tener nadie a mi lado Dime cuántas veces habrán sido consecuentes Y actuaron con ejemplo antes de darme lecciones Cuántas veces no he escuchado que soy un chico humano Cuántas veces he llorado sin tener nadie a mi lado Dime cuántas veces habrán sido consecuentes Y actuaron con ejemplo antes de darme lecciones Gracias por ver el video